Al son de tradicionales villancicos europeos, fueron iluminados los adornos monumentales que animarán la Plaza de San Pedro en el Vaticano durante esta temporada. Se trata de un abeto rojo de 25.3 metros de altura, proveniente del Bosque del Cansigno en la región italiana de Friul, Venecia, Julia, el cual fue colocado junto al obelisco central de la Plaza de San Pedro. La tradición del árbol de Navidad gigante en la plaza data de 1982, cuando el papa Juan Pablo II aceptó el regalo de un abeto traído hasta Roma por un agricultor polaco. Desde entonces, varias regiones europeas se encargan de enviar un ejemplar al obispo de Roma, al punto que la gobernación del estado de la ciudad del Vaticano ya tiene programadas las donaciones que recibirá hasta el año 2035. A pocos pasos del árbol se ubicó un nacimiento monumental, de 16 metros de ancho, 5 de alto y 6 de profundidad, donado al papa Francisco por el municipio italiano de Gesolo. El nacimiento fue tallado por tres escultores del grupo Sultans of San, sobre una montaña de arena traída desde las playas del municipio donante, y al igual que el árbol, podrá ser admirado gratuitamente hasta el 6 de enero próximo. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.